Bienvenidos una vez más a un especial más aquí en Alfa Noticias. Hoy estamos como cada semana cumpliéndoles a cada uno de ustedes, a nuestros televidentes, a nuestros fieles usuarios, diferentes especiales con múltiples personajes que pasan por este set, contando su historia de vida, contando algunos acontecimientos importantes para la región, para el desarrollo y cambio de nuestra ciudad y por supuesto que de nuestro departamento. Y es que en esta oportunidad me encuentro con una persona muy especial, la cual estimamos aquí en el Canal 2 bastante a lo largo de la existencia del Canal 2 y del noticiero. Hemos traído esa invitada muy especial y por ello hoy quiero también traerla para que nos cuente un poquito más de su historia de vida. Que aparte de eso es un ejemplo de vida de esa mujer, yo me encuentro con Jennifer Tatiana Rivera Saenz, una joven profesional que por cuestiones de la vida actualmente sufre o padece de una condición con discapacidad visual. Pero que eso no es impedimento para demostrarle al mundo su potencial, las ganas que tiene de salir adelante y sobre todo de dejar un mensaje de inclusión, no solamente educacional, profesional, sino en todos los sentidos. Hoy le doy la bienvenida a Jennifer. Jennifer, gracias por aceptar esta invitación en nuestros especiales de Alfa Noticias. Hola Anita, muchísimas gracias a ti por la invitación, siempre es un placer estar aquí contigo en este tipo de actividades y hoy en este especial. Mil gracias. A ti Jennifer y es que empecemos por el principio, como dicen por ahí, los contextualizo un poco, ya les dije al inicio de esta entrevista, Jennifer la hemos tenido en las diferentes reportajes, en notas periodísticas de Alfa Noticias, pero que en esta oportunidad vamos a hablar un poquito más a profundidad. Jennifer nació prematura de seis mesesitos y nació viendo, pero pasó un lapso y tuvo algún inconveniente con su visión y desde muy chiquita perdió la vista, ¿verdad? Así es, pues más que, o sea, fue como, más que un inconveniente, fue un hecho más como de negligencia médica, según lo que cuentan mis papás, porque a mí no me pusieron unas gafas de protección y eso me quemó y me desprendió la retina. Yo duré 40 días en incubadora, pero pasaron ocho meses para que mis papás pudieran como saber qué era lo que estaba pasando y les dieran como el diagnóstico que médicamente es retinopatía. Jennifer, cuando tus papás reciben la noticia, después de ocho largos meses, ¿cuál fue la reacción? ¿Alguna vez lo preguntaste? Sí, mi mamá dice que fue muy difícil, sobre todo porque yo era muy joven, yo me tuve a los 20 años, imagínate, recién graduada del colegio, cuando pues uno va a ser mamá, se espera que su hijo esté en perfectas condiciones y que le llegue a uno un baldado de agua fría de ese tipo, pues es un proceso difícil de asimilar, sin embargo, pues ella empezó como a indagar, fuimos a la Barraquel, ella buscó diferentes diagnósticos, después se enteró que había diferentes alternativas para que yo pudiera empezar mi proceso de aprendizaje y pues ya gracias a ese tipo de estrategias fue que como que ya lo tomó con más calma y empezó como ese proceso de enseñarme a ser un poquito autosuficiente en ese tiempo. Y es que eso hay que resaltar, Jennifer es la persona que es gracias a su mamá, que como lo dijo Jennifer, le ha enseñado a ser autosuficiente desde muy pequeña debido a su condición. Jennifer, llegas al colegio a empezar a estudiar, a empezar tu proceso de aprendizaje académico, ¿qué recuerdos tienes tú en el colegio, ese choque de llegar a aprender sí o sí de la forma autónoma como tú solamente lo sabes hacer? Pues la verdad como ya empecé como a los cuatro años y medio, entonces en ese tiempo no recuerdo mucho, recuerdo más de los seis en adelante que empezó como el empezar a aprender a escribir en braille, por ejemplo, a mí me costó siempre porque mi mamá pues como trabajaba, entonces ya no podía ir a las capacitaciones por falta de tiempo, entonces en ese momento pues los tiflólogos que habían pues eran los que me dedicaban el tiempo, incluso la mamá de una compañera en las tardes me daba como refuerzos y fue hasta tercero que yo empecé como a leer, porque sí fue un proceso bastante lento, sin embargo gracias al braille fue que yo logré como avanzar en mi proceso de formación académica, entonces en ese sentido fue como así, mi mamá trabajando y yo tratando como de adquirir el conocimiento que necesitaba para poder avanzar. Braille es un programa especial que maneja Jennifer por el cual ella aprendió a hacer sus cosas, incluso es un programa que también tiene su dispositivo móvil, en su celular, en su computador y es allí donde ella puede realizar sus trabajos de manera escrita, puede leer, puede entender, mejor dicho hacer, lo que cualquier persona podría llegar a hacer, incluso yo creo que un poquito mejor. Pues es que más que un programa, el Braille es un sistema de comunicación escrita, son unos puntitos que se ven en el papel, se ven como unos puntitos, la gente dice que parece como en la escritura china porque uno lee al revés, no, se lee al revés y se escribe al revés, para ustedes, entonces gracias a veces, y por si es cierto, o sea ya está vinculado a la tecnología, o sea regularmente se escribe con una pizarra que es como en forma de regla y un punzón que es, haz de cuenta como si fuera un compás, más o menos, para que te hagas una idea. Una idea. Bueno Jennifer, te gradúas del colegio y te toca tomar la decisión de qué quieres ser cuando seas grande, o qué quieres ser en tu vida. ¿Qué quiero ser? ¿Qué pasa por tu mente cuando recién te gradúas? ¿Cuántos años tenías cuando te graduaste? 16, no, pero es que yo desde muy... ¿Un buen joven? Sí, pero desde muy chiquita yo sabía que era lo que quería. ¿Por qué? Porque yo crecí rodeada de una, de la radio, entonces, gracias a eso, a que escuché a mucha gente por medio de ese aparatico, yo dije que quería estudiar comunicación desde siempre, entonces, obviamente cuando uno es pequeñito uno no sabe cómo se llama la carrera, pero pues ya uno indagando se entera y empieza como a hacer el proceso de la búsqueda para como ingresar, no sé qué. Entonces, igual es que hay otra cosa y es que yo siempre también he estado vinculada a la música, entonces era como música o universidad, ¿qué vas a hacer? Porque me gradué y entré al conservatorio. Entonces, cuando entré al conservatorio me tocó tomar la decisión, ahí fue lo más difícil, no realmente antes de graduarme. Entonces, llego el tercer semestre en el conservatorio y digo, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Yo sí voy a estudiar esto o qué voy a hacer? Entonces, ahí me animo y empiezo a insistir con el tema de la comunicación social y empiezo a tocar puertas y entonces hagámoslo. Y entré a la universidad ya un poquito, para mí grandecita, ya estaba grandecita porque pasaron dos años casi, tres. Entonces, entré a los 19 a la universidad, a la Uniminuto. Y ahí empezó otro reto más grande porque mi carrera no fue presencial, fue virtual y distancia. Sería virtual, así es. Entonces, el reto ahí estaba en saber manejar la tecnología. Ese fue uno de los retos más grandes, pero comparto eso, Jennifer, yo también, Jennifer, desde muy chiqui, desde muy joven, supe que quería estudiar, ya lo tenía más que claro. Yo, a diferencia tuya, pues yo no tenía otra opción. ¿Era comunicación o era comunicación social? Llegas a la universidad, tu reto fue más grande, por supuesto, con el tema de la tecnología. Me imagino que el golpe o el choque fue muy, muy difícil, muy complicado. ¿Cómo lo asumiste? ¿Cómo fue tu proceso durante los cinco, seis o siete años que estuviste en la universidad? Fueron seis, casi seis años, cinco años y medio más o menos. Pues, al ingresar me encontré con una plataforma que nunca había manejado. Me encontré con que a veces hay docentes que no saben cómo trabajar con una persona con discapacidad visual. No los culpo porque igual, pues ellos van, se forman y desafortunadamente, pues no sé si en ese tiempo, no sé ahora cómo funcione, pero no lo tengo claro. Pero muchas veces pasaba que en las universidades se pasaba por alto el tema de la educación inclusiva. Hoy en día creo que ya están trabajando mucho más en eso, es como algo más presente. Pero entonces me choqué con docentes que decían, yo voy a trabajar con usted, ¿cómo voy a hacer? Pero también hubo otros que se las ingeniaron y siempre... Fueron como más empáticos, ¿no? Sí, claro, y siempre estuvieron como muy dispuestos. Fueron docentes que no me dejaron desfallecer en la carrera, porque también es cierto que la carrera tiene muchas asignaturas demasiado visuales, pero es, o sea, de alguna u otra manera, aunque hubo conflictos, siempre hubo un respaldo. Por ejemplo, Jennifer, ahora que tocas el tema de una materia muy visible, digamos, fotografía. Fotografía. Ah, no, me fue... En esa materia fue muy chévere porque el profesor que me dio fotografía, que se llama Jorge Falla, implementó conmigo una estrategia más de usted, de decirme, usted sí puede tomar fotos. Entonces con él armamos un proyecto muy bonito que fue crear una cámara análoga con unos materiales sencillos prácticamente. Y se hizo el ejercicio de tratar de tomar fotos. Él me presentó un artículo que escribió un periodista colombiano que se llama Adolfo Sable sobre un fotógrafo ciego. Entonces cuando yo leí ese artículo entendí que también lo podía hacer y él empezó como con ese proyecto. Entonces hizo de la clase algo muy interesante porque obviamente yo averiguaba toda la parte teórica y en la práctica pues empecé como a manejar el tema de la camarita análoga. Por ejemplo, el tema del sol era muy chévere porque él me decía, bueno, usted se va a ubicar hacia dónde está el calor, no sé qué. O sea, era como muy dinámico y no me hizo sentir como tan extraña porque incluso rompió como esa barrera que yo tenía frente a la fotografía. Que no es algo que yo te diga voy a hacer toda la vida, no, porque de todas maneras yo siento que aunque se pueda, le va a quedar mejor la foto a alguien que lo vea o no directamente. Entonces, pues no, pero sí fue muy chévere ver esa materia con él porque fue como muy estratégico, como muy, pues no sé, creo que se las ingenió muy bien, la verdad. Logró llegar a un acuerdo contigo y poder conectar muy bien. Jennifer, aparte de empezar ese proceso académico tuyo con el tema de la tecnología, ¿algo más difícil que hayas pasado por la universidad o por el colegio? No, yo creo que no, no puedo decir que me fue difícil el proceso, pues como muy complicado, muy sufrido, porque pues tampoco. Creo que como siempre hubo retos, lo que te decía de los docentes que se estrellaban y decían, ¿cómo voy a hacer? Pero de resto no. ¿Tú lo retaste? Yo no sé si yo lo reté, yo creo que al final también uno les daba como las estrategias para que ellos como que adaptaran el material, por ejemplo, eso era lo chévere, que uno les puede decir, profe, por ejemplo, si usted va a ponerme a hacer un mapa mental, dígame, yo le busco la información, se lo organizo en un documento de Word, no sé qué. Entonces, o sea, no puedo decir que todo fue difícil, porque es que al final... Tú también buscabas las alternativas. Sí, exacto, y ellos también dejaban que uno les sugiriera, y ellos escuchaban, entonces, como que decirte que fue sufrido, no puedo. No fue. No, no, porque incluso mis compañeros de la universidad fueron geniales, nosotros vimos clases juntas. Sí, 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 también vimos clases juntas con Jennifer. Sí, somos colegas, vimos clases juntas y de alguna u otra manera siempre me sentí como acompañada, si yo no necesitaba que alguien me leyera, difícilmente alguien me decía que no, si alguien decía no era porque realmente no tenía el tiempo, no porque no quisiera. Ajá, sí. Entonces, esa es otra cosa, o sea, que al final a uno le corresponde tratar de socializar un poquito con la gente para que la gente también esté como ahí, en caso tal de que uno lo necesite. Ya, si yo me veo muy en bolata, pues pido ayuda, de resto procuro no hacerlo. Hacerlo por sí sola. Jennifer, uno de los temas que obviamente supongo que te harán mil preguntas es sobre el tema del estigma social, ¿alguna vez has pasado por algún tipo de bullying frente al tema o tu condición? ¿Cuándo vas a hacer de pronto algún trámite o alguna cosa que tú hagas en tu vida personal? Yo creo que más que bullying es desconocimiento, lo que pasa es que, por ejemplo, si tú vas a algún lugar con una persona que ve al lado, la persona que se va a dirigir no se va a dirigir a uno, se dirige al que está al lado de uno. Exacto. Y a mí, personalmente, sí es algo que me molesta muchísimo y yo creo que yo no lo disimulo. Yo soy como, y me choca cuando la otra persona, en vez de aportar para que ese ser, pues, ese ser. Se eduque un poquito. Sí, le responde. Entonces, es como, por ejemplo, yo llegar contigo a una oficina y entonces, ah, bueno, ¿y ella cómo se llama? O sea, lo ideal es que la otra persona le diga algo como, pregúntale a ella. Hablar. Sí, claro, exacto. Entonces, ese tipo de cosas creo que es lo que me molesta realmente, pero más que bullying, no, pues, no, realmente. Es más de falta de conocimiento. Exacto, es más de falta de conocimiento, de conciencia, de entender que nosotros somos personas comunes y corrientes, solo que no podemos ver, pero de resto, pues, tenemos una vida. Completamente normal. Sueños, tal cual. Jennifer, antes de hablar otros temas muy, muy personales que los tocamos fuera de cámara, que me parece un tema genial y súper interesante, te hacen muchísimo esta pregunta, yo sé que también estás cansada de responderla, pero, pues, que es importante que todas las personas también conozcan, porque hay gente que, como tú lo nombras, es falta de conocimiento. ¿Te gustaría en algún momento de tu vida, o sea, digamos que ver por primera vez? No, en mi caso no. No, aclaro que es mi opinión, yo no estoy diciendo que todos piensen igual. En mi caso no, porque como nunca he visto, entonces yo no extraño lo que no he tenido. Y yo siento que si llegara a suceder, sería un retroceder absoluto, porque me tocaría aprender a desaprender y volver a aprender. Claro, los colores, todo. Exactamente, los colores. De pronto puede haber un choque entre lo que yo me imaginaba, por ejemplo, nuestro querido camarógrafo Mauro, ahorita me preguntaba, ¿cómo me imaginas? Yo le puedo decir a Mauro, Mauro, tú eres así, tú eres alto, moreno, de ojos cafés, peli, negro, y quizás, por ejemplo, si yo lo llegara a ver y no es así, imagínate el choque tan fuerte que sería. Pues te cuento, él es alto y blanco, me quedo los dos claros. Bueno, ya quedará feliz porque ya sabe que en el programa diré cómo es Mauro. Pero sí, de hecho ese ejercicio es muy particular, mucha gente me pregunta, ¿cómo me imaginas? Y uno pues se hace la imagen gracias a la voz de la persona. Entonces, eso en cuanto a las personas, imagínate en cuanto a las figuras. Yo sé que una mesa es redonda porque tú me dices que la mesa es redonda, pero ¿qué tal que la mesa sea cuadrada? Como el high también, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pero entonces imagínate, o sea, muchas veces uno diría como sí, súper chévere, no sé qué, pero es que sería empezar de cero. Para mí, ojo, para mí, porque como mi ceguera es prácticamente de nacimiento, entonces sería una situación un poquito complicada. Complicada. Jennifer, bueno, hace, te graduaste más o menos creo que un año, si no estoy mal. Un año recién contigo. Un año conmigo, o sea, que nos grabamos el 7 de mayo del 2022, juntas. Bueno, un año después de haberte graduado, manifestabas tú que el tema laboral es aún bastante complejo. ¿Cómo ves o cómo analizas esta situación? Quizás son falta de garantías inclusivas en el campo laboral o quizás es falta de conocimiento, como lo indicas, de personas que no saben que en la sociedad hay personas como tú, con diferentes discapacidades, que son autosuficientes y que cada vez están, mejor dicho, por encima de todos a nivel profesional y que pueden dar la talla como cualquier persona, sin ofenderte, normal, ¿no? Sí. Es que yo creo que es más un tema también de miedos, porque precisamente con mi querido colega Robinson hablábamos alguna vez de eso, o sea, a él cuando yo empecé mi práctica le pasó. No, ¿por qué? Porque muchas personas piensan que nosotros por tener alguna condición de discapacidad tienen que exigirnos menos o facilitarnos más las cosas o todo como más, ¿no? Y la verdad es que no, como bien dices tú, pues nosotros tenemos competencias que es por lo que realmente se nos debería contratar. Claro. Y no, yo creo que garantías no, porque incluso los empresarios tienen beneficios tributarios al momento de contratar a personal con discapacidad. Yo creo que es cuestión más como de sensibilización en las empresas para que exista una apertura a que la población con discapacidad, pues en este caso visual, pueda ejercer sus profesiones y pueda también desarrollarse a nivel profesional, más que por otra razón. Eso es mi concepto, no sé, de pronto algún empresario pueda decir, no, mira, es que pasa por otra razón, pero pues en lo que yo he percibido hasta el momento es más como, es que no sabemos cómo trabajar contigo, de pronto creen que los ajustes razonables son muy costosos y realmente no es así. Entonces, pues yo creo que ha sido ese como más el reto, el llegarle a la gente y poderle mostrar que no, que no es tan difícil como parece, que nosotros también tenemos el mismo nivel de exigencia que cualquier otra persona y pues que si se requieren ajustes, pues no sale costoso. Igual es que ustedes, por lo que han pasado, pues obviamente ya tienen múltiples alternativas para brindarles también a los gerentes o a los empresarios. Jennifer, bueno, hay un tema muy especial y es que les cuento que Jennifer, ahí donde la ven, le pregunté yo alguno de sus sueños, ella que quisiera algún sueño especial y uno de ellos como nos han inculcado, como que bueno Jennifer, te gustaría tener alguna familia, te gustaría ser mamá y ella me manifiesta que sí, no es en este momento, pero que más adelante quisiera ser mamá. Antes de entrar, hablar de tu corazoncito, Jennifer, algún sueño que tengas en este momento que te digas, quiero ser así o quiero tener esto, ¿qué es lo que aspiras o cómo te ves tú, digamos, en 20, 30 años? Yo siempre tuve como un plan de vida, entonces, primero, graduarme del colegio, segundo, graduarme de la universidad, tercero, casarme, es como, entonces me veo casada, con una familia, quizás haciendo lo que me gusta, por lo que estudié, o también enfocada en el tema de la música, pero sí, sí es cierto que el sueño después de haberme graduado de la universidad sería el matrimonio. Es una cosa increíble. Sí. Uno tiene como en la lista de proyectos un checklist. Exacto. Bueno, Jennifer, espero y aspiro que cuando nos vuelvas a visitar, más adelante... ¿Ya estás casada? Ya estás casada. No, mentiras, pero les cuento que Jennifer me comentaba que su corazoncito está supremamente enamorado y feliz, ella tiene una pareja, con un tiempo, hace tres años más o menos, también tiene una condición como la de ella, con discapacidad visual, y le dije yo, Jennifer, qué bonito porque tú te enamoras, es de lo que te imaginas, del corazón, del alma, o como cualquier persona se le acercaría a Jennifer a decirle, ella me dice, no, Ana María, es que ven, te explico yo, y le dije, no me lo expliques, expliquémosle también a ustedes, nuestros usuarios y televidentes, Jennifer. No, yo creo que el amor es como... es lo mismo que le pasa a cualquier persona, porque, mira, a mí me decían que si yo me enamoraba precisamente de una persona con discapacidad visual, iba a ser mucho más fácil, iba a ser bien bonito, precisamente por lo que cuenta Ana María, pero no siempre pasa así, ¿por qué? Porque nosotros somos hombres y mujeres, por lo tanto, así como a una persona que le hacen maldades o le hacen daño, pues a uno también le pasa, o sea, hay personas con discapacidad visual que... es que la gente piensa que nosotros somos angelitos, y nosotros no somos angelitos, nosotros somos... yo soy una mujer como humanita, que si tiene problemas con su novio, pelea con su novio, que si es celosa, pues usted es celosa. Claro. O sea, la relación es común y corriente, entonces no es el idilio de amor que todo el mundo... No, no. Normal. Exacto, la relación es... Ellos también las hacen, diga. Exacto, total, o sea, es que el que crea que la persona ciega no sufren por amor, está muy equivocado o que nosotros... Es que incluso yo creo que muchas veces hasta uno sin querer puede llegar a hacerle daño a alguien, no más por tener que decirle, no, sabes que tú no me interesas, no, sabes que tú... Claro que otra cosa, o sea, nosotros no solamente nos relacionamos con personas ciegas, si a mí me llega un chico que ve, por ejemplo, yo no voy a decir, ay, como ve, entonces no le voy a hacer caso, no, porque si a mí me gusta, pues... Claro, es que es normal. Exacto, es que yo, o sea, yo creo que uno de mis propósitos en la vida es hacerle entender a la gente que yo no quiero que me recuerden solamente, Jennifer, ah, sí, la que no ve, Jennifer, la cieguita, no, yo me llamo Jennifer y punto. Total. En ese sentido se basan las relaciones, es una relación común y corriente, como cualquier otra, hay momentos lindos, hay momentos grises, pero desde que hay amor, pues ahí se va construyendo, ¿no? Así es que es ese mensaje. Nos despedimos de ese especial. Jennifer, yo te dije a ti que era un especial de media hora, mejor dicho, que podríamos durar toda la vida acá. No, pues yo feliz. Porque de verdad es una historia de vida que a mí me encanta y que de todas formas estamos ayudando a construir, a llevar ese mensaje y ese propósito de vida que tiene Jennifer, que no es recordarla como ella lo dice, ella es Jennifer Tatiana Rivera, es profesional en comunicación social, con las capacidades completamente aptas y adecuadas para poder ejercer su profesión, además de ello tiene una voz divina, canta espectacular y es una mujer que tiene con qué responderle a la vida, con qué responderle al mundo. Así como ella, múltiples personas, no solamente con diferentes condiciones, sino personas, yo me siento mal decirlo, pero personas normales, digámoslo así, que no tienen o que no padecen, digamos que en una condición, sin discapacidad, pues también necesitan de subsistir, de sobrevivir, de generar algún ingreso y Jennifer está aquí para hoy decirle a la vida que ella está completamente en las condiciones. Es una mujer profesional, dedicada y que va a ayudar a implementar diferentes estrategias y de pronto en alguna oficina, alguna empresa dicen, no, es que es difícil, le tengo la solución. Jennifer es una mujer muy, muy, muy proactiva en su vida y bueno Jennifer, para mí es un placer haberte tenido aquí en este especial una vez más demostrándoles a todos nuestros televidentes y usuarios que aquí traemos historias de vida que marcan como tal una historia dentro del canal, por supuesto, para demostrarle a todos nuestros televidentes y usuarios el ejemplo que tienes tú, para decirle a la vida, decirle a todos los usuarios, oigan, como el mensaje que dijo Jennifer, yo me llamo Jennifer y soy profesional en comunicación social. Sí, claro que, o sea, no quiero que como que lo malentiendan y digan, ah, es que, no, yo creo que yo siempre he tratado de llevar mi discapacidad con orgullo, pero, pero es que más allá de eso hay una persona, ¿sí? Por eso es que yo digo, me llamo Jennifer Tatiana y punto, porque, porque es que muchas veces se quedan con, ah, sí, la niña que no ve, ah, sí, la lleguita de no sé dónde, no, es más como entender que más allá de la discapacidad hay una mujer con sueños, con metas, con proyectos en la vida y por eso es que también yo siempre digo que sí, porque creo que estos medios de comunicación le permiten a uno como dar a conocer ese mensaje, ¿no? decir, ojo, aquí hacemos, aquí existimos, aquí estamos, somos parte de la sociedad y por eso es importante el tema de la inclusión en todos los aspectos, como lo decía Anita, no solamente en el laboral, no solamente en el educativo, sino en todos los aspectos de la vida. Así es que es, con ese mensaje yo me despido de este especial, una vez más agradeciéndoles también a ustedes por estar conectados a través de la señal del Canal 2 y por supuesto de nuestras redes sociales. Jennifer, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por ver el video.